Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento Diabetes Gestacional. La diabetes del embarazo. Algunas mujeres mientras están embarazadas desarrollan un tipo de diabetes similar a la diabetes tipo 2. Ocurre entre el 2 y 5% de los embarazos y usualmente desaparecen después del parto. No obstante, las mujeres que desarrollan diabetes del embarazo están más susceptibles que las demás mujeres a desarrollar diabetes tipo 2. Si no se trata a tiempo puede provocar lo que se conoce como macrosomia, es decir, un bebé de un peso muy elevado. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.